Hola amores de mi vida, amores de mi melocotón, en el día de hoy lo tengo al frente, ya está, uno de los primeros trailers para los ByChain 2 de la misma Wasabi Studios, amores lo tengo al frente, amores lo tengo al frente de mi, ay mis melocotones los tengo al frente, valió la pena la espera, ya comenzaron a soltar los trailers, ya comenzaron a soltar las pistas, marica, esta es mi droga, marica, marica, los ByChain 2, tú sabes cuánto he esperado para este momento, ya lo puedo darle splay, marica, yo no estoy preparado para esto, yo, o sea, yo me levanté, estaba desayunando y justamente con mis papás y cuando veo que se sueltó el primer trailer, un oficial de los ByChain 2, yo comencé a gritar, o sea, internamente, porque estábamos desayunando en familia, no podía dañar la desayunada, así que internamente, como cual bien, fan de Biel y Fuhoshi, Fudanshi, marica, yo, yo tengo que ver esto, marica, mi tigra, se acabó, tigra, por qué, pero te da, si le pongo, te da, si le pongo los subtítulos en inglés, así, así entiendo, ¿Recuerdan mi pein? Yo recuerdo ese dolor, ¿Puedo usarme? ¿Qué? Marica, me están abriendo una herida que yo dije que no iba a volver a... Marica, no, marica, esto es una herida, marica, no, porque, marica, mi herida, marica, mi herida, marica, mi herida, marica, se está bien, me necesito de nuevo, ini, moita, marica, moro... ¿Qué? Ay no, marica Marica, lo estoy viendo Marica, está pasando Marica, verdad que se fue Ay, ¿Quién es esa perra? Uy, no te vas a ver Pero no me parece hetero Y es su amigo ¿De quién es? ¡Ahhh! Hola a todos, mi amor Me ha a la gente ¿Puynos? No, no, no. ¿Puynos? ¿Puynos? ¿Puynos, no te vas a ver? ¡Ahhh! ¿Puynos? Marica ¿Puynos, Puynos? ¡Puynos, Puynos! ¿Puynos, ya no te vas a hacer nada? ¿Puynos? ¿Puynos? ¿Puynos, ¿Puynos? ¡Puynos! ah Ohhhh ¿Puedo ver? Yo lo sé ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? pero yo no entiendo como él está ahí que ya murió esto yo estoy muy en medalla pero no me importa marica no me la creo baby esa ha sido mi reacción la verdad espero que les haya gustado esto es todo lo que yo les transmito es que no quepo de la felicidad pronto baby pronto aún no dicen fecha pero pronto yo sé que será antes de de fin de de mitad de año ay no te la creo marica y baby antes de irme yo ya reaccioné a varios trailers de la nueva serie como a Thousand Stars a Together This Series a White Runo porque ya White Runo hice reacción hace rato al trailer ya solo esperen la reacción a los capítulos y también hice reacción a My Engineer y ahora a Los Biching 2 así que esperen esas reacciones de los cuatro trailers en estos dos días va a estar lleno de reacciones de trailers los amo los quiero y hasta el próximo video y coméntame que te pareció Los Biching 2 adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!